A sus órdenes, amigo, ¿qué le vamos a dar? El mercado funge esta función de intercambio de mercaderías, ¿verdad? Pero también intercambio social y cultural. Uno se va acostumbrando al ambiente, te gusta el trato con la gente. Es muy bonito porque aquí vivemos, aquí estamos todo el santo de viaje. Y se le hace uno, pues como una vida ahí, no lo toma uno como un trabajo, sino como un hobby, ¿verdad? Dice la gente, ¿cuál es el terano? El de las flores. Ah, sí, ya, ya sé, andamos. Es el mercado y más que es el centro, es el número uno, el mercado terano. Es el número uno. No, se acabaron otros, pero este no. No, se acabaron otros, pero este no. Desde el centro de la ciudad comenzó mi popularidad, pues siempre estoy cerca de todos. He visto nacer a muchos mercados y mercaderes. En mis cimientos han transitado miles de personas, generaciones, animales y mercancías. Con decirles que en algún momento de mi vida hasta Plaza de Toros fui. Pero desde 1880, que comenzaron a construirme, hasta hoy, he seguido siendo el mismo, el Mercado Terán, nombrado así por Jesús Terán Peredo, personaje importante de la vida política de México durante el gobierno de Benito Juárez. Mercado Terán, pues es un mercado que surge, ¿verdad?, a partir de la creación de mesones. Ahí, este, la entrada que venía acá por el lado de los cañones y por acá de Calvillo, ¿verdad?, la entrada de las mercaderías, ¿sí? El intercambio con mercaderes que vienen del norte o del occidente o del oriente, ¿verdad?, generó hasta cierto punto un gran movimiento. Y yo creo que es importante esta zona, ya queda poco de lo que eran los mesones, ¿verdad?, porque ya hay muchos locales. Los mesones eran mesones porque antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, no había vehículos de motor, puros burros, puros animales, eran lo que entraba la mercancía. Eran los mesones, y ahí estaban todos los bodegas, bodegueros, los chileros. Aquí por la Gómez Faría sabía todos los que eran fruteros, vendían jitomate, cebolla. Ahí era el mesón de San Antonio, y el otro era el mesón de Jesús, pero era como, como le dijeron, puro hospedaje para personas, tenía muchos cuartos, y corral para bestias. Las frutas que hay ahorita no se conocían, las papayas, la gente cuando empezó a venir las primeras papayas, la gente decía que era calabaza cocida, porque no la conocía. El primer mercado lo edificaron aquí en 1881, y lo tumbaron en 1935, y nos echaron aquí a la calle de Álvaro Obregón y Morelos, hicieron otro que tumbaron en el 81, en el 80. Cuando hicieron el segundo mercado, le pusieron puertas, porque el primer mercado no tenía puertas, le pusieron puertas, y los mesones hicieron mercados. Antes el agropecuario era aquí afuera, en 5 de mayo llegaban los camiones de Jesús María, los de la verdura, aquí se vendía toda la verdura afuera, y los mesones, ahí era el mesón, ahí usted se surtía de todo. Lo que es el agropecuario, les hicieron el diabastos para que se fueran para allá, y se les hizo muy lejos. Pues se quemó un local, hubo que se quemó un local, pero un local chico, y de allí ya fue cuando lo tumbaron. Que lo tiraron, primero produjeron una bombita, porque les digo, mire, los varillas estaban así, se vino, se acostó el techo así, tuvo. No se fueron, tuvieron que quemar el mercado para correrlos a todos, cerrando el mercado, pues lógico, se va. Que fue con entonces el presidente municipal, que fue, misión cumplida, ya le di al Terán, te dije que al Parian, se equivocó, fíjese. Que lo quemaron a propósito para hacer este mercado nuevo, que fue un tanque de gas, que lo de los lingotes, o sea, un chorro de cosas ahí que surgieron. Pues lo retiraron para el agropecuario, porque ya estaba muy grande, ya no se podía trabajar bien, por los camiones grandes que traían, los tortos y todo eso. Y solamente así se fueron, de otro modo no. Hicieron este, lo tumbaron a aquel, muy mal hecho, porque aquel era una obra de arte, con pilares, los pilares se los llevaron al Jardín de Zaragoza. Eran de aquí del mercado, así como está el Jardín de Zaragoza, así estaba el mercado alrededor. El otro mercado tan bonito que era tan fresco, ¿verdad? Este está bonito, pero no igual que el otro. Las entradas de los de norte y sur, eran de 20 metros. Duraron como tres, cuatro años para construirlo de nuevo. Ya nos ubicaron nuevamente, mientras construían el mercado nuevo, estuvimos aquí en la, atrás de San Diego, estuvimos lo que eran los carneserías, pollerías, pescaderías. Y aquí en la calle, donde está el mercado Juárez, estuvieron los verduleros, abarroteos, no, de todo había. Y el día de abastos pues duró años abandonado, años. Hasta últimamente empezaron de nuevo a levantarse pues poquito. Y el resto es historia. Mi gente me ha defendido y logrado mi permanencia aquí. Siempre he sentido el aprecio y preferencia de los aguascalentenses. Los años pasan y no me hago viejo. Me han mantenido con vida y aspecto joven con las remodelaciones que en 1988 y la más reciente en 2019 han hecho a la fachada. Los mercaderes, muchos son familias que vienen de generación en generación que esa era su actividad, ¿verdad? Entonces, esto yo creo que es un reforzar la cuestión identitaria de las familias. Pues se inicia desde mi tatarabuela. Ya desde hace muchos años estamos aquí. Primero mi tatarabuela, luego mi bisabuela, mi abuela, mis papás. Pues era de mi padre el impuesto. Era de él desde 1930. El abuelo, así se llama. El pavo. Pues sí, ya nosotros, la familia. Es desde mi bisabuela ya la tradición, el negocio. Ya estamos hablando más o menos de, yo creo que si no son los 100, son casi 100 años ya. 50 años de mi papá. Y unos, unos también unos 30, 40 de abuelo, unos 80 años fácil. Yo tengo 30 años aquí. No, como 100 años. No, no, 70, 80. Y él me lo dejó en el 45, cuando salí de la escuela. Pues por mi abuelito, mi papá, todos de los, mis abuelos, mi abuelo, mi papá, todo esto. Fue lo que le van enseñando a uno. Empezó mi padre en Paz Descanse. En el ramo del marisco tenemos 40 años en el mismo ramo. Estoy, desde que estaban mis abuelitos, mis papás, y luego ya seguimos nosotros, mis hermanas y mis hermanos, aquí hemos estado. Por mi cuenta, 75 años. Y ahora pues yo empecé ya con el negocio virtualmente. Sí, pues viene siendo como una sola, como una profesión, ¿no? El papá es carpintero, los hijos son carpinteros. O sea, estoy seguro de que hay muchas generaciones de mercaderes que con el tiempo siempre han estado ahí. Incluso muchas de las personas, de los locatarios que estamos aquí, somos familia. Tanto dentro de aquí, adentro del mercado, como los locatarios que están por fuera, que igual también son de ropa. Aquí nacieron, aquí los tenían una caja de manzana, ahí acostados, aquí empezaban a moverse, aquí en andaderas, aquí en cajas, aquí, aquí se criaron. Aquí me crié en el mercado, aquí me crié. Mi madre vendía cena en aquella entrada, vendía enchiladas. En mi caso, tengo familia aquí y yo también me casé con mi esposo, que también es de aquí. Y él también, toda su familia se dedica a todo eso. Ellas, porque se casaron con mis hijos y ya vieron que yo tenía mucho que hacer y mucho trabajo y pues empezaron a venir, a venir conmigo. Sí, les gusta estar mucho aquí. También cuando ellos no vienen o descansamos, dicen, ay, vámonos al mercado, porque ya también se les hace algo normal, cotidiano. No, no que les gustaba, me los traía. Chiquitos, ¿con quién los dejaba? No les gustaba yo siempre, ¿dónde los iba a dejar? Conmigo, ¿verdad? Trabajando y conmigo. Y yo ya de aquí los mandaba a la escuela. No me gustaba porque, pues, no me llamaba mucho la atención estar aquí. Yo prefería estar con mi abuelita y así, pero ya cuando te digo, ya empecé a agarrarle el gusto, ya fue cuando dije, no, pues ya mejor me dedico a esto. Aquí hacen tareas, aquí estudian, aquí todo. Esta es nuestra casa, prácticamente. Juegan entre los mismos primitos o entre los otros niñitos hijos de los otros compañeros. Aquí es como una empresita, ¿verdad? Son casi puros familiares. Y son dueños de su loza, ¿verdad? Son dueños de su espacio y creo que ellos lo han cultivado y lo han cuidado también. Fíjate que hay ocasiones que ya son tradiciones, ya de los papás y de los abuelos que le van dejando el negocio. Ya la gente grande se fue retirando, se fue muriendo. Algunos tenían familiares y se los dejaron a los familiares. Ya somos pocos que quedan en estas generaciones. Muchos ya vendieron, muchos todavía no están y muchos ya rentaron. Otros no, otros vendieron y lo agarró otra gente. De los familiares ya no trabajaron, ya no les gustó el trabajo de aquí. Es un negocio familiar. Si no, bueno, se hace cuenta que se trata de... La misma familia va atrasando a uno, les van colocando las cosas. Pues espero que alguno, alguno quieras venir. A lo mejor hasta los nietos, ¿verdad? Ya los estoy entrenando, los estoy entrenando los fines de semana. Porque tarde o temprano, porque llega un límite que dices, ya me jubilé y ahora sí, les toca a ustedes. Sí, porque es buen negocio, todo es buen negocio. Todo vendiéndose es buen negocio, lo que se venda, semillas, lo que venda. Una de mis zonas favoritas y por la que soy conocido por muchos, es de donde surgen los más hermosos colores, formas y olores. La belleza en su más puro esplendor. Creaciones con seres vivos, frescos, que generan paisajes y momentos inolvidables. Las flores. Siempre ha habido flores. Flores y frutas y verduras era el interior del mercado. Las flores todo el tiempo, todos los días y todo el año las venden. Mi bisabuela empezó en lo que es el jardín del mariachi. Se ponen alrededor y eso. Y cuando nace mi abuela, hace 91 años, ella vendía en el piso. Entonces cuando nace mi abuela, mi bisabuela a los... Ella me platicó que como a los 22 días, 3 semanas, por decir, ya la tenía en un canasto, se la llevaba a trabajar, ¿verdad? Y mi bisabuela recién nacida, mi abuela recién nacida. Una persona que era encargada de mercados en ese entonces, vio que tenía a su bebé. Y le dijo que cómo era posible que estuviera en la calle con su niña, con su niño. Y le dijo, ¿sabes qué? Ve tal día y búscame y te voy a conseguir un lugar en el mercado. A raíz de ahí, a mi bisabuela le obsequiaron o le dieron, le cedieron dos puestos en lo que era el mercado antiguo. Y a partir de ahí, hace 91 años, que la familia está en el mercado carano. Desde que éramos niños, mis papás nos traían al mercado, veníamos con la abuela y ahí nos empezamos a enseñar. Primero ellos me decían cómo, cómo hacer las cosas. Yo les preguntaba las dudas que tenía, ellos ya me decían cómo hacerlo. Y ya después ya yo fui impartiendo mis propias ideas. Todas las flores, flores más no, herbolaria o plantas, todo eso. Y lo que más se vende pues son las rosas rojas. Dice que los girasoles son para, bueno, su significado es como para representar el amor y el agradecimiento que tienes hacia una persona. Las rosas rojas son para representar el amor. Por eso los novios son los que más se regalan las rosas rojas. En la primer cita, vamos a decirlo así, que fuimos a dar una vuelta, yo le llevé un ramo de rosas. Y pues a partir de ahí, ya está también aquí. Todas nuestras flores son mexicanas, vienen de México. Está traído de Tenancingo, la mayor parte es de allá. Todas son mexicanas. Tenemos clientes ya de años, que ya llegan directamente con nosotros y ya nos dicen hasta si saben o no sabemos parte de su vida. Ofrecemos una muy buena calidad de nuestros arreglos, más aparte un buen precio y un buen trato al tratar con nuestros clientes. De hecho, hay que ir a actualizarlos en lo que es la flor de día. Haciendo arreglos florales, a esos les tomo fotos y ya ofrezco yo los productos o los arreglos en las páginas. Y ya de ahí, pues los clientes me encargan sus flores, sus pedidos y ya, por ejemplo, ellos vienen aquí y los recogen. O también, pues, se hacen los envíos. El 14 de febrero, el 10 de mayo, el 12 de diciembre, noviembre, que es lo del Día de Muertos y pues prácticamente eso. Sí, ya lo ubican por el mercado de las flores. No es ni el de las carnicerías, ni la comida, no. Es el de las flores. Mis abuelos, ellos se dedicaban anteriormente a vender ropa exclusivamente vestidos para fiesta. Y aquí en el mercado Terán vendo ropa para el niño Dios, para niña santa, para el divino niño y para el niño doctor. Se hicieron varios censos artesanales porque la mayoría de las personas hacía sus propios, o hacía para vender sus zapatos, su ropa, ¿verdad? Pero también su comida, también sus utensilios, también su alfarería, sus juguetes. Yo vendo ropa para cada uno de ellos y también vendo ropa suelta como zapatitos, calcetitas, calzoncitos, gorritos y diademas para la niña. A algunas las dejo yo y a otras me las traen ya hechas. Casi por lo regular todos los niños, que es el niño Dios y niño doctor y niña santa, son para curar a los niños que están enfermos. Yo tengo aquí, he sido comerciante toda la vida. De hecho, mi papá también ha sido comerciante toda la vida. De niño veníamos y le ayudábamos y nos gusta atender a la gente. Nos gusta satisfacerle sus necesidades para llevar recuerdos de Aguascalientes. Pues hace como 40 años empezó ella. Vengo yo, también vienen mis sobrinas y mi hijo, pues yo tengo un hijo chiquito, tiene 5 años. Y le gusta venir aquí y le gusta decirle a la gente a sus órdenes y todo también. Nosotros estamos enfocados principalmente a vender recuerdos de Aguascalientes. Entre ellos va la artesanía, van playeras, van productos estampados como tazas, tarros. Les grabamos los productos que se pueden grabar, como los tequileros que van forrados de cuero. Se los grabamos con su nombre también. Mis mejores clientes son las personas que vienen de Estados Unidos a visitar a sus parientes aquí. Y de regreso se llevan recuerdos para Estados Unidos. Allá todo esto lo aprecian ellos muchísimo. Tienen mucho valor sentimental y mucho valor económico. Como siempre ha estado el dólar a los tipos de cambio, aquí se les hace muy económico. Y se llevan bastantes cosas a muy buen precio. Y nosotros procuramos tener las cosas más bonitas. Nosotros como fabricamos muchas cosas, podemos manejar buenos precios para que las personas se lleven bastante. Y vienen cada año. De hecho, hace unos momentos llegan unas personas que dicen, ¿se acuerda de mí? Yo vine hace un año y me llevé muchas playeras. Y me llevé estas cosas y estas. Por eso también nosotros procuramos tener diseños diferentes. Entre bailes, música y múltiples personajes bien conocidos por todos aquí, nunca encontrarás una mala cara o mal servicio. Entre nosotros formamos una gran familia que es el motor y vida del centro de la ciudad. Sabemos lo que tenemos y por tanto nos gusta cuidarlo. Porque el ambiente y el trato con la gente son tesoros para valorar y agradecer. Pues el ambiente es agradable. Es según como te la quieras llevar. Porque te la quieres llevar pesada, pesada. Pero así es agradable con los compañeros y todo. Se va bien. No metiéndome con nadie. Pues sí, sí me gusta. Porque ya es algo que forma parte de mí. Yo desde aquí estoy desde chiquita. Entonces, incluso te puedo decir que cuando estoy en mi casa, que me quedo a hacer yo mis labores en mi casa, hijo, le digo, ay no, pues el mercado, ¿no? Se nos hace parte de nuestra vida cotidiana. Nos va acostumbrando al ambiente. Te gusta el trato con la gente. No, yo me la llevo bien con el buen día y adelante, ¿verdad? No le voy a decir que ando con fulanita, con manganita, con nadie. Muy a gusto. Se acostumbra a uno, ¿verdad? Con la vecina, la que me echa un ojo, que ahorita vengo y así. Y se le hace uno, pues como una vida ahí. No lo toma uno como un trabajo, sino como un hobby, ¿verdad? Es lo principal, ¿verdad? Porque si toma uno un trabajo como un trabajo en sí, se le hace uno más pesado, ¿verdad? Pues sí, unos de vista, otros sí, como yo ya por la edad, ya tengo 94 años. Por la edad, pues ya casi no, no hay amistad, por decir así. Muy bien, nos llevamos muy bien cordialmente, casi la mayoría. Buenos días, buenas tardes, hasta mañana y adelante. A mí no me gusta andarme metiendo con nadie. Para nada, se la lleva uno, nomás es llevárselo uno bien. Un juguito más, se la lleva uno bien. A mí me encanta, me encanta. Pues la pura vacilada aquí, a veces que pasa, ni se cae uno, y ya empieza el chiflido, si no pasa una muchacha y le chiflan hasta lo que no. Y se le salen los ojos, es la verdad. Y hasta el más ciego y hasta el más menso los abría. Bueno, yo los invito a que vengan y nos visiten aquí al Mercado Terán. Aquí van a encontrar mucha variedad de productos. Y no le tengan miedo al coronavirus. Aquí tenemos que el antibacterial y todo es muy limpio. Aquí uno, es la vida de uno, el mercado. Oye, el mercado, aquí se siente uno feliz. Sí los invito a que vengan a consumirles a todos. Ya conociendo todo el mercado, puedes venir a comprar muchas cosas. Le ponemos tanto empeño, le ponemos tanto corazón. Atendemos a la gente de muy buena gana. ¿Para qué? Para que regresen y ellos se sienten como en casa. Tanto a las personas que son de aquí de Aguascalientes, como a las personas que vienen a visitarnos de otros estados, incluso de otros países. Yo estoy contenta porque mucha gente nos busca. Nos busca, aunque haya más lugares donde comprar, ¿verdad? Pero la gente siempre viene aquí conmigo. El mercado Terán es un mercado de los más importantes para mí, de los más simbólicos de Aguascalientes. Creo que el mercado Terán genera identidad no solo para los que no, los que somos de Aguascalientes o los que vamos, sino también para la gente de ahí mismo. Si yo volvería a nacer, a mí me gustaría volver a nacer aquí dentro del mercado Terán. Porque esto es mi vida y esto es lo que nos llena. Y esto es solo el comienzo. Aún tengo mucha tela de dónde cortar, porque recorriendo todos mis pasillos, por dentro y por fuera, encontrarás una gran variedad de productos. Frutas, verduras, semillas, carnes, mariscos, cremerías, flores, artesanías, disfraces, sombreros, hierbas y remedios, abarrotes, dulces, juguetes, ropa, antojitos y todo lo que se te pueda ocurrir. Esto aquí no termina. ¡Gracias! ¡Gracias!